Concejal, Metroparques, usted lo mencionaba hace un momento, es una de esas instituciones descentralizadas de Medellín que a veces las pasamos de largo o pasan de agache, pero usted ha advertido varios riesgos sobre Metroparques. Aquí acaba de advertir uno sobre este convenio interadministrativo. ¿Puntualmente qué es lo que a usted lo preocupa con respecto a este contrato entre el INDER y que lo tenga Metroparques? Es que nosotros aprobamos transferencias futuras para cáncer deportivas. ¿Quién sabe hacer cáncer deportivas? El INDER. Pues es el Instituto del Deporte. O sea, ¿quién sabe cómo es una cancha, quién ofrece la mejor cancha, la mejor gramilla o el mejor tapete o cuál es el INDER? ¿Quién va a saber Metroparques de eso? Y entonces la pregunta es ¿por qué le entregaron los 300 mil millones a Metroparques? Esa es la pregunta. ¿Quién sabe del Parque Norte y sabe del Parque de las Aguas? No sabemos. En temas de contratación, ¿cuánto estaría disminuyendo entonces en términos de porcentaje, esa suma total que ustedes aprobaron en emergencias futuras? Porque si Metroparques no sabe, tendría que subcontratar al que sí sepa. Es que es la parte grave. Adjudica dedo al que presuntamente sabe y entonces aparecen unas entidades que nadie conoce. Esa es la problemática. Es que cuando hay una licitación pública, José, si hay una licitación pública, usted dice, bueno, aparecieron estos cinco. Entonces usted analiza las cinco partes y quién es, y hay un puntaje y le entregan al mejor. Eso no está pasando. ¿Por qué? Porque Metroparques dice, se justifica en que yo pueda adjudicar a dedo porque son impresa industrial y comercial del Estado. Entonces, se margina. Por ahí se puede mover la plata más fácilmente. No tiene tanta restricción en el movimiento de las platas. Desde que no lo haga el INDER va a ser mucho más fácil que la platica se empiece a ir por otros lados. No, no, es una pregunta más interrogante sobre lo que estaba comentando María Andrea. Y es, ¿Metroparques no fue el que en su momento se encargó de los contratos de los mantenimientos de los jardines en Medellín? Sí. ¿Y no le bastó el saber que fracasó con ese contrato para volverle a dar el contrato de las canchas de la ciudad de Medellín? O sea, no sé, yo hago la pregunta porque me sorprende que cuando algo no funciona, pues uno no lo utiliza. Lo que me sorprende es que no está funcionando y lo seguimos utilizando. A mí me parece que ahí hay algo que es incoherente. Conseja... Piensa mal y acertarás. No es que hay ni siquiera que pensar mal. Ahí se está haciendo algo mal. Porque el mantenimiento de los jardines en la ciudad de Medellín es un fiasco. ¿Por qué? Por metroparques. Entonces, ¿a qué vamos a esperar con las canchas? Jugar en tierreros.